Es el juez que ya le conoce un proceso que lo difamó, dice en esta sentencia. Lo condenaron penalmente a una multa de 500 pesos y en lo relativo, cito, Ángel Loco Armella, se condena al imputado al pago de una indemnización de 2 millones de pesos como justa reparación por los daños causados. El doctor Ángel Loco Armella, según la Suprema Corte de Justicia, por situaciones parecidas a esta, penalmente ha sido condenado. Se utilizan los medios de comunicación para dañar la honra de un mes. Ya hay un precedente de ese propio abogado que intentó afectar la honra del magistrado José Alejandro Vargas, muy conocido por todos, juez de atención permanente, el Distrito Nacional. Y aquí está. Quizás esto porque tiene casi 12 años que sucedió, no se recuerda, pero... Los antecedentes están ahí. Todo esto pone de manifiesto un marcado y deliberado propósito de dañar. Esto no es como objetivo generalizar una defensa efectiva. La defensa efectiva se hace en los tribunales, no en los medios de comunicación. El hecho de usar un medio de comunicación para denigrar a un juez está prohibido por el Código de Ética del Colegio de Abogados, literalmente lo dice. Es hasta un tipo penal, según el artículo 222 del Código Penal, ultraje a la autoridad pública. Todo el mundo tiene derecho a expresarse. La Constitución lo reconoce. Ahora, nadie tiene derecho a dañar la honra a otro. Máxime, estableciendo hechos inexistentes, como lo han demostrado aquí. Uno por uno. Uno por uno. Entonces, ¿el propósito es que ustedes ejercen una defensa eficaz? ¿O el propósito es que ustedes dañan? Porque previo a esta rueda de prensa que se dio en el día de ayer, en septiembre se dio otra rueda de prensa, Ángel Locoa y el doctor Miguel Martínez. Estableciendo otras series de argumentos. Y están ahí, constantemente, todos esos argumentos, juicios de valor en contra del juez.